El proceso de construcción de un cohete para viajar a la luna puede llevar varios aos y costar más de millones de dólares. Sin embargo, es un proceso necesario para lograr el objetivo de enviar humanos a la luna. Etapas específicas del proceso de construcción. Las siguientes son algunas de las etapas específicas del proceso. De construcción de un cohete para viajar a la luna, fabricación del enecleo. El enecleo es la parte central del cohete y es responsable de proporcionar la mayor parte del empuje durante el lanzamiento. El núcleo es fabricado con un aliasing de aluminio y acero y contiene cuatro motores principales. Fabricación de los cohetes impulsores sólidos. Los cohetes impulsores sólidos se encuentran a los lados del enecleo y proporcionan un empuje adicional durante el lanzamiento. Los cohetes impulsores sólidos es fabricados con un compuesto de combustible sólido y un acelerador. Fabricación de la nave espacial. La nave espacial es la parte del cohete que llevarse a los astronautas a la luna. La nave espacial es compuesta de un modulo de mando, un emedulo de servicio y un emedulo de aterrizaje lunar. Montaje del cohete. El montaje del cohete es una tarea compleja que requiere la coordinación de muchas personas y equipos. El proceso de montaje comienza con la instalación del núcleo, segido de los cohetes impulsores sólidos y finalmente la nave espacial. Pruebas del cohete. Una vez que el cohete es montado, se somete a una serie de pruebas para garantizar que cumple con los requisitos de seguridad. Estas pruebas pueden incluir pruebas de fuego, pruebas de vibración y pruebas de lanzamiento. Lanzamiento del cohete. El lanzamiento del cohete es una operación compleja que requiere la coordinación de una gran cantidad de equipos y sistemas. El proceso de lanzamiento comienza con la carga del combustible en el cohete, segido de la cuenta regresiva y finalmente el encendido de los motores. Aplicaciones de inteligencia artificial en la construcción de cohetes para viajar a la luna. La inteligencia artificial IA se está utilizando cada vez MIS en la construcción de cohetes para viajar a la luna. La IA se puede utilizar para automatizar tareas, mejorar la eficiencia y reducir los costos. Algunas de las aplicaciones específicas de la IA en la construcción de cohetes para viajar a la luna incluyen automatización de tareas. La IA se puede utilizar para automatizar tareas repetitivas y peligrosas como la soldadura y el ensamblaje. Esto puede ayudar a mejorar la seguridad y la eficiencia de la construcción de cohetes. Mejora de la eficiencia.